¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Miércoles intratable. Ya estamos con el móvil en instantes en la plaza del Congreso. Mañana se trata la famosa reforma judicial. Bueno, Messi, ahí están las imágenes. Poné, poné, poné. Ahí están las imágenes del Congreso. ¡Guau! Una multitud. Bueno. Ahora vamos a hablar. Messi, digo. Parece que es el Manchester City. Dicen que empezaron a hablar. Había un audio que Blanca dijo, ojo, hay muy buenos imitadores de Messi en Argentina. Y bueno, se lo comieron algunos medios. Se lo comieron. Nacho Bulián, Francisco Peschi. Lo hacen muy bien. Entonces, claro, y algunos medios lo publicaron. No, no, no. Messi hasta ahora no ha dicho nada. Es armado periodístico con información de que efectivamente Messi se va al Barcelona. El domingo es un día clave porque es el día que tiene que presentarse el equipo para el hisopado y para comenzar lo que sería la pretemporada. Así que hay que esperar el domingo, pero todos dicen que es irreversible. Todas las teorías, todos los teoremas, todas las hipótesis dando vueltas. Por ahora el Manchester City parece ser, parece ser el destino. Veremos. Reforma judicial es una reforma rara porque ya era rara como nació. Porque el creador Belis ni siquiera fue a la presentación porque no le gustaba. Los que tienen que defenderlo no abren la boca en el gobierno. Y la que era supuestamente la inspiradora, la musa, la musa inspiradora del proyecto, la doctora Cristina Elizabeth Fernández de Kerner, como diría Carrió, dijo que, bueno, esta no es mi reforma, yo quiero otra cosa. O sea, la reforma se quedó sin padres. ¿De quién será? Cuando las reformas se quedan sin padres es porque vuelen a derrota. Claro, pero Cristina se va a llevar la victoria política. La del Senado. Porque Mariana la va a aprobar en el Senado. La del Senado. Capaz que ella supone que está complicado de disputar, ya no importa. Sin disputar, total no es mía esta reforma. Ahora, si no es de ella, ¿de quién es? Porque de Alberto no creemos que sea tampoco. ¿De quién es? De Lozardo no es. De Santiago Cafiero no es. De más a menos. ¿De quién es esta reforma? Fernández Agasti tampoco está en este caso, ¿no? Sabemos de quién es la reforma. Bueno, Argentina, hoy el presidente habló con la directora gerente del Fondo Monetario y le pidió volver a tener un programa Argentina con el Fondo Monetario. No importa cuándo le haces esto. Dicen, pero mismo. Pudo haber dicho Macri, habló con Cristian Lagarde. Es lo mismo, no. Es Alberto que habló con Cristian Lagarde. Lo de siempre. Macri jugó un partido de fútbol. En Suiza. Jugó un picado. Hizo un gol. Parece que le dejaron hacer un gol. A ver. Es lo mismo. No importa cuándo le haces esto. Macri jugando un partido de fútbol. Con Infantino. No cualquier partido, ¿eh? No cualquier partido. Bueno. Mario Ishii, ¿se acuerdan lo que dijo de las ambulancias? Bueno, el Consejo Deliberante de José C. Paz, de José Paz, ¿qué decidió? ¿Abrir una investigación sobre Maro Ishi o no abrir? No abrir. A ver, déjame adivinar. Tercero. No importa cuándo le haces esto. Es imposible que un Consejo Deliberante investigue en serio un intendente del Gran Buenos Aires. Y sobre ese tema. Y sobre este tema. Faló, Paz. Ahora, lo que no es, lo que no es, que no importa cuándo le haces esto, son los casos de coronavirus de hoy, que son 10.550, 276 las víctimas fatales, que es un número más o menos, que vamos más por ahí. Sí, pero esto sorprendió. Por el dato que tengo yo, muchos son de los últimos tres días. Por ahora, Gustavo, no sé si está Gustavo Gravia allá. Está Gustavo, Gustavo, Ernestino. Sí, sí, sí. ¿Cómo les va? Buenas noches. Gustavo, ¿es verdad que el 80% de estos 10.550 son de los últimos tres días? Son de los últimos tres días. Y si vos vas al patrón que existe en la suma de casos la semana pasada, se verifica que hubo una información más constante en estos últimos días, que yo supongo que tiene que ver con una orden que había dado el Ministerio de Salud de la Nación y los Ministerios de Salud de la Ciudad y de la Provincia, de que para poder hacer el seguimiento y el aislamiento, no se podía estar esperando cuatro, cinco o seis días un hisopado. Entonces, apretaron a los laboratorios para que entreguen más rápido los resultados y estos resultados comienzan a llegar. Y por eso se da este salto. De cualquier manera, comparando los números y hablando con los Ministros de Salud de todas las áreas, estamos esta semana en un 5% más de casos que la semana pasada. Ahora, Gustavo, es parte de lo que le preguntaba... Aún con este cambio de parámetro. Es parte de lo que vos le preguntabas anoche a Quiroz, que es que se están achicando los sospechosos. Se están achicando los sospechosos. Sí, más allá de que muchos sospechosos les están dando negativo, pero tenés un rezago que va a positivo. Y eso es lo que empieza a sumar. Igual, todavía estamos lejos del pico del 6 de agosto, pero estamos acercándonos nuevamente. Bien, en 10.550... Igual la positividad empezó a aumentar otra vez. Sí, empezó a aumentar. ¿En cuánto está la positividad, Gustavo? Y la positividad... El día de hoy lo vamos a saber mañana, porque el número de test te lo dan mañana. Pero la positividad estaba arriba del 40% en los últimos días. Los últimos 10 días... Habíamos subido del 35% al 40%. Los últimos 10 días, según el índice seco, 42,1%. Bueno, 370.000 casos en Argentina. A este ritmo, Argentina... No puedo hacerte una pregunta aritmética de futurología. Pero ahí no influye, Fabián, que cambiaste la manera de contar. Puede ser, también. No puedo, Gustavo, hacerte una pregunta... Me estás contando los sospechosos, ¿eh? Sí, no puedo hacerte una pregunta aritmética de futurología, porque... Pero Argentina, en estas condiciones, llega a los 500.000, ¿no? Sí, claramente. Pero de cualquier manera... Es un número, chicos. Vaya, perdón. Perdón. Si Argentina llega a los 500.000, teniendo en cuenta que la letalidad, además, está subiendo, ya está en 2,15, a los 10.000 muertos llegás también, ¿eh? Me adivinaste la... Ya sabías que te iba a preguntar eso. En 7.839, vos decís que también se van a superar los 10.000 muertos. Sí. Y sí, todo indicaría que sí. Pero en cualquier caso, digo, más allá de que... Que haya cambiado la metodología que recién marcaba Gustavo respecto del conteo diario en el global, en proporción a la población argentina, ya estamos hoy con cifras muy, muy altas, equiparables a los países europeos que tantas veces mirábamos como, bueno, son los que hicieron las cosas mal. Por qué equiparables. Que bien estamos nosotros, por número, por cantidad. No, pero no... De contagios. Sí, sí. No, no, no son equiparables si ves lo que son los números y los comparás con otros países y la cantidad de días y de muertes y por... No, no, de contagios sí. De contagios sí. De contagios sí. Sí, sí. De contagios sí. Bueno, está bien, casi 3.000 votos, 81%, está mal 18%. Bueno, vamos a ver si de este 81 hay gente allí en el Congreso. Bueno. Mauro Gundín, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Fabián, buenas noches. La verdad es que ahora hay un grupo minúsculo, reducido de personas aquí en el Congreso, sobre la calle Entre Ríos, justito enfrente del Congreso de la Nación. Es cierto que hace algunos minutos sí era un grupo superior de personas, pero ahora son poquito los que están y los que se van a mantener a lo largo de toda la noche. Porque de eso se trata la vigilia, quedarse toda la noche. Y mañana, a partir de las 12 del mediodía, a dos horas que comience la sesión, van a dar un abrazo al Congreso y todavía siguen convocando para ese abrazo que la gente llegue con banderas argentinas. Te hago una pregunta, ¿eso será a las 4 de la tarde? Sí. A las 4. A las 2, supuestamente. La sesión está convocada a las 14. Supuestamente comienza la sesión. Está convocada a las 14, correcto. Llueve, no. Exactamente. Llueve, sí. Ahora no. Ahora no. Ya hace un rato largo que ha parado, por lo menos en esta zona. Y todo aquí está bajo una normalidad, con calma. Acá están las vallas con las que amaneció el Congreso, que a la mañana estaba... Sí, me adivinaste la pregunta. Ahí están las vallas que removió Cristina. Y que puso también. No, que puso el gobierno en la ciudad. No, no, no. Puso Nación y Ciudad. Un operativo conjunto del Ministerio de Seguridad de Nación y Ministerio de Seguridad. Las vallas... ¿Qué ciudad levantó Cristina el teléfono y dijo se va a la valla? Las vallas la primera vez que se ponen fue la Policía Federal, que depende del Congreso Nacional. O sea, es el propio Congreso el que puede pedirle a la Policía Federal que, eventualmente, si es necesario, ponga el vallado. Por eso, muchos especulaban con que primero había habido una decisión de efectivamente vallar y después una contraorden. Por eso Cristina se comunica con Santilli. Santilli le contesta, Cristina. Hola. Pero, discúlpeme, vicepresidenta, si ustedes pidieron a través del Congreso a la Federal, que no es jurisdicción nuestra, que vallen el Congreso, el perímetro. Entonces, ¿por qué ahora nos piden que las retiremos? Bueno, la doctora dijo que no. Pero, ¿por qué no vallarlo? Porque hay que protegerlo. La doctora dice que no... Bueno, pero todos sabemos que en las marchas se puede agredir desde los manifestantes o desde los infiltrados. No, hay gente tranquila, la que va. Acá, no, no, hay muchos infiltrados. No, no, nunca. Desde la SIDE para acá todos sabemos que esos grandes despelotes los arman los hermosos. Eso es lo que han hecho permanentemente las marchas mal donadas. ¿Vos decís que quieren que entren al Congreso, que hacen un escándalo? No, hay que tener cuidado con eso. Perdón, el Congreso en sí vallado no está, tiene su propia reja, no histórica. Mauro. Exacto. Sí, Fabián. Sí, sí, sí. Tiene la reja histórica, no había vallas sobre ese costado. Sí, sobre este costado donde estoy yo, estaba toda la cuadra por Entre Ríos, entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, sobre esta mano, toda la cuadra vallada. Eso fue justamente lo que se ha... Dos temas, Mauro. Si se puede hablar con alguien de los que están, era bueno escucharlos, se van a quedar ahí toda la noche. Y lo otro, hay papeles pegados, ¿no? Contra las rejas del Congreso. ¿Viste? A tu izquierda. Sí, hay algunos papeles allí en lo que es el ingreso principal del Congreso. Eso, lógicamente, todos están relacionados a esta vigilia, a este pedido. Ah, es relacionado con reforma judicial. Por lo menos... Muy bien el camarógrafo, que hace poco, muy bien. Está lejísimo y logró hacer poco. Bueno, tengo mis derechos, alcanzo a leer. Diez cartelitos hechos por un jardín de infantes y lo mandaron a un microescolar a pegar ahí. ¿Vos te imaginás? Esa es la marcha... Bueno, ¿y qué tiene de malo? ¿Vos te imaginás durante la reforma jubilatoria? Yo voy a... A ver, vamos, tenemos que ser... Pero mirá, Fabián, mirá esa imagen. Tenemos que ser buenos y tenemos que ser profesionales. No hay nadie, chicos. No hay nadie. Perdónenme. Mirá uno. Quizás mañana a las 4 de la tarde hay 100.000 personas. Igual te digo que desde la oposición algunos desalentaron la marcha. Cuando hubo el banderazo, el último, aquí lo dijimos, que fue muy importante. Hicimos tres programas hablando del tema. Somos periodistas, no somos militantes. Claro. De igual modo que yo dije que fue un banderazo y lo dijimos todos, fue exitoso. Este debo decir que no hay nadie. Pero muy anticipado también, ¿no? Sí, la verdad que yo... Faltan Lombardi, el Flotaflote y Brandoni. No les quiten, vos te los jodés a ellos. Pero no están. Y Lombardi me dijo a mí el lunes que él no le daba crédito a esto. Lombardi no quería. Y el DIPI puede ir, ¿eh? Hay un runner, ¿eh? A ver, Mauro, hablemos con alguien. Que quien vos digas. Sí, nos vamos acercando. Fabián, otra de las cosas que te quería remarcar con respecto a lo que fueron las prohibiciones, a lo que son las prohibiciones luego de lo que fue la retirada de estas vallas, es que también la gente que organizó de manera autónoma esta convocatoria quería instalar una carpa y esa carpa no le fue permitida por la gente de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí podría ser que mucha gente argumentó, yo iba a ir, no hay carpa, no quiero estar a la intemperie. Está bien, podría ser un argumento que va mañana a la mañana. Ahora vas a cortar. Veremos a mañana a la mañana. ¿Vas a cortar a venir? Hay un pequeño gasego. ¿Esa cantidad de gente? Por menos hemos cortado. No hay nadie. Bueno, la corta siempre la izquierda, una vez que la corta la derecha. A ver, Fabián. Fabián, dice el DIPI que va a ir, ¿eh? ¿Pero por qué la derecha? Sí, Mauro. Señora, sí, sí, Fabián, porque estamos con justamente personas que se han convocado, están aquí en estos momentos. Claro, ¿por qué está aquí? ¿Por qué esta vigilia? Por la justicia, para evitar que pasen cosas malas, ¿sí? Mañana pasado van a pasar cosas malas y bueno, claro, exactamente. ¿Por qué estamos acá? ¿Eh? Está acá, mentira. ¿Se van a quedar toda la noche, señora? Yo me quedo toda la noche. ¿Qué no somos? Queremos que Alberto haga lo que se comprometió a hacer. Claro, la reforma de la justicia. Y que Cristina sea juzgada. Y que no ponga a sus abogados, amigo, que no quiera meter a sus abogados en la corte. ¿Abogados? No, 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 no. ¿Vos sabés, Fabián, que gente como... Aparece en argumentos. Bueno, por lo menos la gente sabe a qué va, ¿no? Hay un cartel ahí que dice de Camaño, no entendí el cartel de Camaño. Lo tenés ahí a tu izquierda. Pobre Mauro, le pido todo al aire. Este... A ver, ahí está, ahí está, Fabián. Preguntale por qué... Ah, esto por el voto en la comisión, por lo de los jueces, el traslado de los jueces, ¿no? No, por el traslado de los jueces y también por Canicova. ¿Y a qué votan? ¿Y por Canicova? No, en el Consejo de la Magistratura. A Graciela Camaño se le cortó la luz. Consejo de la Magistratura. Pero tienen que votar. Cosas que pasan, ¿no? Se le cortó la luz. A ver, Gundín. ¿A votantes de qué partido? Vas con miedo, Gundín. ¿Por qué el cartel? No puedo hablar porque voy a terminar como unismo, ¿vió? Gracias, disculpa. ¿Está qué? Y el cartel porque tampoco puede dar las explicaciones. Fíjese lo que dice. Va a terminar como unismo. ¿Qué dice? No, decíle que ya lo leímos al aire. Que ya está, ya no se preocupe. No tiene mucho que agregar. Nadie tiene mucho para agregar. No tiene nada para agregar, perfecto. Perdón. Sí, involucró lo de Nisman. Yo quería decir la cosa. Nosotros no somos C5N. Está claro, vos sos un señor amable, respetuoso. Estos intratables, digo. Los veo un poco nerviosos. Pero, Fabián, a ver, fuera de toda consideración personal. Con una amabilidad enorme. Pero, a ver, ¿qué podemos esperar? Hoy es miércoles, casi 10 de la noche, de una noche lluviosa y fría. Sinceramente, alguien que esté en la calle hoy, movilizándose a esa hora. No puede, perfectamente. No, bueno, me parece que no es el termómetro de lo que le pasa al resto de la sociedad. No, no, yo estoy hablando que le hablan a Mauro en un tono que no me parece que es el que Mauro habla con ellos. Bueno, pero no es la gente, me parece que no es representativo, ¿no? Hay que estar un miércoles a las 10 de la noche ahí bajo la lluvia. Yo hablo de estas dos personas, solo hablo de estas dos personas que a Mauro le han contestado mal. Una le contestó muy bien, fue muy amable. Hay mucha susceptibilidad. Claro, pero que con todos los medios es así. Con todos, ¿no? Hay mucha susceptibilidad, sí, sí, Fabián. Vos sabés que ciertas personas ven a los medios y piensan que son... Claro, sí, piensan que tal vez somos enemigos, venimos a... Sí, todos somos enemigos de esto, está bien. Venimos a cubrir esto y a lo mejor nos critican del otro lado y así sucesivamente. Sí, perdón. No, hasta que necesitan a los medios, porque la verdad es que muchas veces la gente termina agradeciéndole a los medios la cobertura de muchos casos que hace que no se olviden determinados temas. Bueno, esperemos a mañana, a ver. Ya volvemos, Mauro, gran trabajo, ¿eh? Ahora que llegó el invierno, Espectosan te presenta Espectosan Escudo. Desarrollado especialmente para ayudar a fortalecer el sistema inmunológico con su exclusiva fórmula en sobrecitos con un gramo de vitamina C, iones de zinc, vitamina A y D. Tiene gusto a naranja y se disuelve en agua fría, lo que permite que los activos entren disueltos antes de entrar al cuerpo y empiecen a actuar mucho más rápido. Espectosan Escudo ayuda a mantener las defensas naturales del organismo y contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo. Toma un sobrecito por día junto al desayuno y no te olvides, en el invierno, Espectosan, como siempre, la línea más completa para el tratamiento de la tos. Buenas noches, May, ¿cómo estamos? Buenas noches, muy bien. Me dicen que los informes tienen tu voz. Hoy sí, sí, una excepción, una excepción. Espero que...